A ver, me voy a acercar un poco más No ¿Gente? Gente ahí, Rubén, corriendo justo por detrás de esta roca Mía, 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 ¿no ves? ¡Vaya, era muerto! Un momento que me cruzo Que tal señor está aquí molestando ¡Tú, que ha venido! Ah, no, ha venido dos ¡Dinamita! ¡Me cago en su puta madre! ¡Zombie! ¡Tú, qué! ¡Ya empezamos con los cojones, tío! ¿Me flipan? Venga A mamarla ¡Uy, este veneno! ¿Qué pasa? Le he pegado un puñil a cada uno Y justamente no he muerto ninguno del...